¡Hola mis Cuewis! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es este maquillaje de aquí que es el maquillaje que yo normalmente utilizo para mi día a día y muchísimas de ustedes me lo habéis preguntado, pero este maquillaje no va a ser normal sin que yo me ponga a hablar y demás, porque claro, lo acabo de grabar no, os cuento muchas de vuestras preguntas que me habéis dicho de que si sigo con Samuel de que base de maquillaje utilizo es un poco random, de todo y así que nada, que si te gusta si te gusta estos tipos así de como me maquillo y el cotilleo, ya sabéis quédate viendo el vídeo. Bueno pues ahora sí me veis con la cara súper lavada, wewe, y esta es mi cara, mi real cara de no maquillaje, me voy a poner aquí una pinza, ¿vale? Aunque me salga ahí con brujones no pasa nada porque a mí estos que me gustan, de hecho yo no sé ustedes, pero yo tampoco me pongo tía de manicozas así muy guay pa... pa... pa maquillarme yo si me hago un boño también va bien pero me he hecho la planchino plan y bueno eh... muchos de ustedes me habéis preguntado sobre todo en el vídeo del Mircadona, el último que... bueno el último no, el antepenúltimo no sé, os lo dejaré por aquí que subí que eh... esto va a ser tan natural como que estoy meneando la cámara y estoy hablando con ustedes porque voy a hablar de todo con ustedes, ¿vale? que qué maquillaje utilizaba, que qué llevaba y demás pues bueno voy a empezar desde cero, ¿vale? desde la crema que utilizo hasta el maquillaje y demás para para enseñaroslo, ¿no? en plan de de mi maquillaje diario yo la crema que utilizo es esta del Mercadona, cuesta 5 euros si lo pilláis en oferta os traéis también ahora por navidad creo que también por 5 euros la de día y la de noche esta es la de 24K es la que mejor me va no me saca ni granito y... y la llevo bastante ya que la gasto bastante, vaya y... y no me saca nada, nada de granito y... y os quería hacer esta rutina por eso porque me enrollo más que 7 porque en... en la compra del Mercadona me dijisteis que qué bien tenía la cara y qué crema utilizar que qué base de maquillaje que utilizaba y demás y deciros que en este que estaba yo mala no había utilizado ninguna base de maquillaje cuando yo nada más llevo el rímel puesto en las pestañas para darme más buenos pechos yo solamente lo que utilizo es el correto que os voy a enseñar ahora uno de esos es súper baratico me cuesta un euro y medio un euro y pico ustedes saben que yo en maquillaje la verdad es que no me gasto mucho porque no... no sé no soy de las típicas que se gasta mucho dinero en maquillaje también aplico este contorno de ojos ¿vale? del Mercadona que cuesta unos 2 euros más o menos y me sorprendió porque yo digo madre mía con el careto que tenía debe haber estado mala porque estaba mala resfriada y demás y me decía que qué bases utilizaba no llevaba bases simplemente me había puesto un poquito de colorete ¿vale? para para disimular la cara que tengo porque yo tengo una cara muy blanca y también en verano pues yo me aplico también crema obviamente crema sola diaria y esta también la llevo porque yo tengo pequitas por la nariz yo no sé si ustedes habéis fijado os podréis fijar pero tengo pequitas por la nariz entonces para que no me salgan más pues siempre estoy utilizando protección entonces casi nunca en la cara pues me da el 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 sol bien dado como yo le hice y y eso entonces la base de maquillaje que utilizo me costó 5 euros y medio en Mercadona ya creo que no estaba porque fue una una que vino no sé si está el maquillaje este mate que mucha de hecho hice un vídeo de ello y muchas de ustedes os gustó y otra bueno de ustedes no sino de reviews que vi que os gustaba y que no una porque decía que era como muy fluida ¿vale? que no se notaba apenas que llevaba a mí para diario lo que me gusta es que vaya una sencilla no que parece que te ha echado ahí todo el bote de maquillaje y otra decía que no le tapaba y tal y mi truco es que lo pongo boca abajo y como cuando los tarros estos niña que que no de estos de los hartos muchos demás que no se abre y le pegáis en el culo pues yo hago agua con esto lo meneo muy bien y me lo aplico es verdad que no se te queda digamos una cara de de porcelana en plan de de a lo mejor como con otros maquillajes que yo tengo ¿no? pero a mí para diario es que no para diario para salir yo los fines de semana cuando salgo porque muchas veces lo que lo que me pasa es que me voy de día y ya aunque suene feo ¿no? pero un parmo con la noche es decir vengo veo mis perros estoy enredito con mis perros pero me no me pinto ni nada muy pocas veces porque mayormente me ducho y me y me de eso pero cuando eso utilizo el mismo y tampoco es que sea que yo diga oh que diferente o algo y lo que utilizo es una imitación de la beauty blender de primal de esta de un euro y medio que te traeron o de esta mi maquillaje es que es muy barato y muy económico y la verdad que a mí este me va bien porque ya te digo después este la verdad que me gusta mucho que este es mi favorito de Maybelline que creo que cuesta unos 12 euros y es para las pieles así con grasa y demás pero me lo compré y y la verdad que este veneno no lo he dado uso y este invierno creo que tampoco le daré porque hasta que creo que no se me gaste esta o a lo mejor que vayamos a salir de noche exclusivamente y yo digo bueno pues entonces si me lo aplico para ir a lo mejor más maquillaje y demás pero tampoco porque a mí me gusta tener la carita así como natural pero esto también a mí lo que me da es un poquito de color y no me veo yo yo tan blanca yo sé que refregarse no es bueno que esto hay que hacerlo así pero si yo me hago así en el vídeo eso puede tirar 20 minutos perfectamente y el linterna aquí de mi campo va muy lento como para yo tirarme por toda mi carita así que vamos a ser sinceros quien se tira media hora con la esponjita así porque yo cuando voy rápido me la refriego refriego se dice en mi pueblo creo que se dice así yo es que soy muy catetilla uy we lo siento si tampoco miro mucho por la cámara pero tengo aquí el espejo bueno me lo voy a poner aquí y así parece que estoy mirando más o menos y y eso y yo no me junto ni correcto vale porque para diario pues no me aplico yo correcto me lo aplico correcto mayormente cuando no me aplico base de maquillaje para corregir imperfecciones pero de todas formas lo voy a enseñar ahora para que también sepáis cuál es que a ver si donde lo tengo mira como lo tengo se me cayó y lo trocé uy uy lo trocé y esta aquí de Essence Cover Stick no sé si lo podréis apreciar porque me enfoco yo y yo tengo en el Donut 10 Match Natural pero no se va a apreciar pero se va a confiar y lo llevo así es como una barra de labio pues igual pero yo no lo voy a aplicar porque yo voy a hacer lo que yo mayormente hago para para mi día a día y para cuando grabo vídeo vale y yo tampoco sabéis que yo me pongo muy harto estando después los polvos que utilizo también os digo que es que cada persona lo hacemos como como queremos una se ha aplicado entre una cosa y otra yo yo no soy profesional del maquillaje yo lo hago como me viene mejor vale yo me aplico estos de Essence de estos de que no los quiero ni enseñar porque están los pobreticos del match con pastel power y miren lo que me queda estoy aquí con las poquitas que me costó de 30 centimos en el chino así y aprovechando y me lo aplico así entre esos de mate y esto la verdad es que me va muy o a mi por lo menos me gusta bastante como me deja la cara y a ustedes por lo visto también y bueno también decirlo que muchas de ustedes me preguntáis porque yo ya estoy más activa por mi Instagram de Delia García 95 porque tengo dos Instagram una de Delia García 95 que es el del canal y otra de Delia García con dos y con dos que es soy asesora nutricional y ahí pues pues siempre estoy muy activa porque es el que más utilizo pero también estoy estando más activa en mi canal en el del canal ¿no? y muchas veces estoy preguntando la pregunta del millón esta utilizo esta paleta de Revolution que me costó 6 euros y yo esta ¿para qué lo utilizo? utilizo el negro para hacerme como el eyeliner porque yo no utilizo o utilizo este del mercado cuando me da la pica que cuesta unos 3 euros y pico este es normal o utilizo sombras ¿vale? bueno esta es la pregunta del millón con este cepillito de aquí que si estoy con Samuel Samuelillo por las cosas que subo por porque ya no aparece y si si estoy con Samuel pero ¿qué pasa? que Samuel no es de redes sociales a él va a a su bola se abrió el Instagram y demás pero la que lo seguía no lo seguía no sé si ustedes algunos de las lo tenéis por allí el número activo porque el mundo esto de las redes sociales y demás no es que le haga mucha gracia y no lo hace no no lo utiliza ni nada entonces a lo mejor desde estas veces que que lo he utilizado más es porque estaba aburrido en verano que tenía más tiempo mira lo ve y me sale así en el rabillo me sale de lujo y parece que tengo otra cara aunque por ahí la veis ahora sin que parece yo sé que tengo hoy un parche creo un parche que me me aplico hasta mitad de la pestaña porque luego en las lágrimas me junto brilli brilli porque luego que esto que es de las redes sociales no es entonces pues yo la verdad que yo con él tampoco soy la típica que me hincho de que me hago muchas fotos ni nada porque no sé nosotros hay veces que no echamos fotos pero un día a lo mejor más señalados y demás yo a lo mejor sí porque a mí me gusta como ustedes sabéis más el mundillo eso de echarme fotos tal y cual pero él no entonces yo tampoco le voy a obligar a una persona a que haga una cosa que no le gusta porque si a mí no me gusta que me obliguen yo no sé quién para obligar a nada entonces muchos de ustedes me lo estáis preguntando a ver por el canal de YouTube sí suele salir más pero al menos cuando grabo yo blogs y demás es por la mañana cuando él no está porque después cuando él llega lo que intento aprovechar para estar con él porque llevo muy tarde tal y cual muchas veces se queda la vería y no es plan de que de yo a lo mejor un poste y tengo tiempo durante el día de grabar y demás pues de estar con la cámara ¿vale? entonces por eso pero yo creo que las que son we 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 reales la habréis visto en en YouTube que está por ahí que de vez en cuando sale por ahí después el brillo brillo que utilizo es de una página que se llama John y yo no sé esto como se pronuncia pero es este de aquí me costó un euro yo lo abro porque trabo que tipo así y con un pincel que yo los pinceles tampoco sé si son los que tengo que utilizar pero este de aquí que es muy mono lo mojo yo aquí y me lo aplico en el lágrima y no sé me da otro aspecto más brilla así la mira y a mí me gusta más hay veces que ni me lo aplico porque me junto el delineador del Mercadona y yo ni sombra por abajo ni ni de hecho pero este es el que mayormente me estoy haciendo que creo que en casi todos los vídeos me veis cuando no voy a lo mejor nada más con el rímel y listo después del rímel mi favorito es este sin duda pero se me ha acabado no lo he recompuesto recompuesto no que sí como se dice eso bueno que no lo que no he comprado uno nuevo uy uy y estoy utilizando o este vale que es de una página de Beauty Big Bang que va súper bien o este que también de Mercadona que no me hace mucha ilusión pero bueno para hacérmelo para años y para gastarlo o me lo aplico pero me gusta más como me me hace las otras pestañas el rímel entonces yo este me lo aplico así porque este también es que veo que tiene un un como se dice esto esto muy gordo lo que se aplica a las pestañas lo veo yo que esto cualquier día me salto yo un ojo y yo el otro es más chiquito me gusta más como me deja las pestañas y lo veo más yo después una vez que me he montado este me aplico este que me gusta mucho porque ha visto estos más yo más finitos más más manejables y no sé y me gusta como me hace las pestañas cuando tengo el del mercadona de oro no aplico ninguno más ese punto pero con este me gusta darme estos dos estos dos rímel porque no sé me gusta más me gusta más y ya está eso por una parte por otra parte también quería deciros que si os está gustando la temática del canal de que estoy subiendo más vídeos yo creo que sí porque si estáis suscribiendo más gente y eso que estoy llegando más gente pero también por favor compartir vídeos decírtelo a vuestras amigas no sé que a mí esto me gusta de que me gente que se suscribe más después muy importante una caja bastoncilla del mercadona para cuando porque no se aprecia pero ahí me he llenado pues tú coges haz así y te lo quitas y esto está perfecto y ustedes no me han enterado si me he llenado o no me he llenado cuando estoy grabando el vídeo eso por una parte eso que lo compartáis we we que le te guía me gusta que nunca lo digo pero no sé me hace ilusión crecer como todo el mundo ¿no? este colorete cuesta 5 euros del mercadona en el tono 03 mi super mega ultra favorito de todos los tiempos no lo cambio por nada en el mundo ¿por qué? porque me gusta y veo que me da un color especial y no sé si te quitas el pelo mejor pero es que me acabo de echar también el aceite con el aceite la punta y el serum y como me lo meto por detrás de la orejilla mía de donde se me queda la forma y no es plan y no quería yo para que no se me quedara pero bueno ¿habéis fijado que me he quitado este pendiente? el del trago ¿sí? ¿sabéis por qué? porque me lo quité una vez en la piscina que se me perdió me olvidé me olvidé se me ha cerrado tengo el agujero pero me hace daño el abrirme le tengo que abrírmelo otra vez a escamar y ver si queréis un vídeo de cuando vaya a hacerme el piercing me lo decís me doy así a hacer una mijilla sin coger ni nada de lo que me ha sobrado y yo creo que me ha hecho color y después hombre lo más importante mi paleta de Primark esta me encanta este el brilli brilli a mí me encanta pues yo utilizo un pincel que me compré por un euro y me traía cinco de estos así que sé que no son los que se utilizan pero para mí es muy manejable y lo utilizo y utilizo ese día el que más me gusta por ejemplo el blanco ¿por qué? porque llevo mi jersey blanco y me lo aplico así más o menos como yo creo que me vea porque a mí es más o menos yo esto ni veo vídeo ni nada yo que me gusta por ahí pues en la de Elia se lo pone por ahí una visita así por los labios y otro por este lado y voy que para mí está bien para mí para ustedes no sé y ya está yo tengo ahí no lo podéis notar porque tengo ahí un focazo pero está yo un poco mono y después mi mi ceja estas son cejas naturales pero hay que peinar una mejilla pues yo os hago así tal y como estáis viendo y me las peino yo no me yo no me pinto las cejas ni nada no sé si es porque no sé yo no me las pinto yo me veo así bien las cejas hace por lo menos cuatro años que no voy a hacérmela me las hago yo y como más o menos yo me veo bien vale y ya si después labial por el que más correja te voy de uy uy el que más correja os de a mí me están gustando ahora los tonos estos de rosa pues este rosa que le quedo muy poco porque esto está más gastado total y espera me costó un euro y son mates así que me gusta a mí me gustan los labiales mate y me lo aplico pero es que le queda súper poco mira que no es broma no sale ni mojado pero uy uy hay que apurar hasta la última gota creo que ahora porque no he hecho grabándola pero me voy a pedir labiales porque yo lo utilizo así un poco un ratillo para grabar vídeo y después me quedo otro día con él para que vamos a engañar pero bueno y no sé me gusta yo no sé si es más malo o más bueno pero a mí todavía en el labio no me has hecho nada y ya creo que todo el mundo alguna vez en su vida se ha puesto pinta a la vez del spray ya y ya está pretty woman pretty woman mi inglés pésimo no sé pero eso no importa lo que importa es la alegría que transmite una huevo y ya está lo estoy colocando todo aquí el por qué porque me voy a poner a grabar vídeo el que es un haul de prima de prima no es haul de prima ya está grabado lo tengo que editar es un haul de Ikea que lo tenía yo que hacer lo tengo ahí en una bolsa porque todo lo voy guardando en una bolsa y lo tengo que hacer así o sí y me tengo que tengo un vídeo ya subido pero y no lo tengo programado lo tengo que poner en público porque yo lo pongo en privado y yo lo doy a público y se me ha olvidado y son las cuatro ya y pico y no lo he puesto y nada pues nada mi huevo que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que este ha sido mi maquillaje que este es el maquillaje que yo siempre utilizo no me hago más nada yo soy muy simple de eso utilizo cosas que son prácticamente baratas dentro de de lo que caben y nada espero que os haya gustado que si queréis hacer más vídeos en que yo voy hablando con ustedes o también un maquillaje más inspirado en algo y también hablando de preguntas cosas de médicas y demás decírmelo abajo en los comentarios que la que hay que informar se me vaya a tener todas mis redes sociales y nada mi huevo y que nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme a todas adiós un besazo enorme a todas